Estas acciones son la continuidad ante la falta de respuesta sobre la petición que nos asiste desde el derecho de haber recibido los bonos correspondientes a la quincena 16 el pasado 31 de agosto. Desde el jueves se tomó la determinación de ejercer estas acciones de manera de manifestarnos, de manera de presión y por lo mismo la delegación que encabezo yo, atendiendo también por supuesto la postura de la sección 44, nos sumamos a este paro de labores de manera indefinida para que ya se solucione ese, que existe una respuesta ya concreta al respecto del pago y la certeza de que se va a pagar ya ese bono, que repito debió haberse pagado desde el 31 de agosto. Nosotros somos los principales interesados en que las actividades se normalicen, pero también que entiendan la postura de nuestros compañeros, no recibir un pago que ya se tiene contemplado, que ya se tiene debidamente consensado, que ya se tiene proyectado, pues sí afecta gravemente la economía de nuestros compañeros.